Mi nombre es Rosario Rosa Aguayo, me llaman Rorri y soy matrona del Hospital Clínico San Carlos. Pues no, mi vocación de matrona comenzó un poco más tarde porque primero estuve muchos años trabajando como enfermera. Ya con 43 años decidí dar un cambio y entonces me preparé la LA y estudié mucho y saqué una nota suficiente como para hacer la especialidad y aquí estoy. Pues lo que más me gusta de ser matrona es difícil resumirlo, cuando muchas veces me hacen esa pregunta de ¿tú en qué trabajas? Y yo pues estoy encantada de contestar porque se me llena la boca diciendo soy matrona, me gusta tanto la palabra como todo lo que conlleva por detrás. La gente normalmente dice que bonito ser matrona, traer niños al mundo y bueno pues yo lo que le suelo contestar es que desde luego es una profesión preciosa, matrona es algo más amplio, matrona es acompañar a la mujer durante todo su proceso en la vida, tanto desde que nacen, por perio, parto, embarazo, climaterio, pubertad y entonces bueno pues eso, es un concepto muy amplio. Son lo que yo llamo los momentos mágicos del día a día, entonces es ese momento en el que coges al bebé recién nacido y se lo entregas a su madre, ese cambio en el semblante que por muy duro que haya sido la dilatación y haya sido el parto es especial y entonces se produce un momento mágico. Esas sonrisas, miradas, llantos, lágrimas y bueno y el primer llanto del bebé se te ponen los pelos de punta. Luego hay otro momento en el que a mí me parece muy especial también y es aquel en el que el bebé de forma espontánea hace su primer enganche al pecho y se produce pues un vínculo que casi se materializa, casi se puede ver. Gracias por ver el video.